Preparense, 5, 4, 3, 2, 1 Mezclas en vivo, mezclas en vivo Y la mejor animación con Y la mejor animación con Samir Aragón y Alex Ospina DJ Ahora 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 Prepara tus sentidos auditivos Prepárate Prepara tus sentidos auditivos Ahora En los controles Y en el beat de las mezclas DJ Alex Ospina Así que humanos Así que humanos Prepara tus sentidos auditivos Tus sentidos auditivos Bienvenido Every day I'm shuffling Yo no quiero agua Yo quiero bebida I'm in Miami girl Alex Ospina Tú DJ I'm in Miami girl Desde Santa Rosa De Osos, Colombia Let's go Alex Ospina DJ Alex Ospina DJ I got a feeling Alex Ospina Professional DJ DJ Gracias.